Es el que quiero, el capitán Cada vez que te acercas a mi me pongo a temblar Y cuando me besas no paro de pensar en que seas mía Es que tu baby eres tan bella como fumo y nadie en esta tierra Tan hermosa por dentro y por fuera, eres linda mi hermosa beba Es que tu baby eres tan bella como fumo y nadie en esta tierra Tan hermosa por dentro y por fuera, eres linda mi hermosa beba Mi hermosa beba eres tan linda que parecerte revista Con tu carita me hechizas, soy guapa y toda bien linda No sé qué hacer para creer que puedo tocar tu piel Y probar tu beso sabor a miel, todavía baby no puedo creer Que seas mía, ay solo mía Solo a mis sueños te podía tener, pero hoy te tengo toda para mí Es que tu baby eres tan bella como fumo y nadie en esta tierra Tan hermosa por dentro y por fuera, eres linda mi hermosa beba Es que tu baby eres tan bella como fumo y nadie en esta tierra Tan hermosa por dentro y por fuera, eres linda mi hermosa beba Tú eres única, una chica que no se puede igualar Es que eres tan linda mi princesita Tan bella, tan linda, preciosa mi nena Única en el mundo, no nadie como ella Tan hermosa, perfecta, ella es mi beba Tan hermosa, perfecta, ella es mi beba Mi amor, espero escuchar esta canción Es toda tuya, solo para ti, my love Me tienes enamorado, me tienes alocado Con tus besos apasionado, me dejas bien embarado Cuando me toca, me exito, si me dejas mal Y cuando yo te toco, te exito, si te dejo mal Cuando me toca, me exito, si me dejas mal Y cuando yo te toco, te exito, si te dejo mal Cada vez que te acercas a mí, me pongo a temblar Y cuando me besas, no paro de pensar en que seas mía Es que tu baby eres tan bella como fumo y nadie en esta tierra Tan hermosa por dentro y por fuera, eres linda mi hermosa beba Oye baby, es que para mí tú eres única Es que eres tan linda, tan hermosa, tan preciosa y tan bella Mi mujer ideal, mi chica perfecta, eres tú Y enfrente del mundo quiero dejar claro que te amo Y te quiero, conmigo siempre, agentamente Es el Jerquimo, el capitán Cesar Prestige en los controles, llena el beat, Erling Urbano Esto es Terror Family The Album